La ley del sector eléctrico dice que los consumidores tenemos derecho a tarifas que sean transparentes y fácilmente comparables. Pero en España no podemos conocer cuál es la tarifa semirregulada PVPC que vamos a pagar en el próximo periodo de facturación. Hoy, hasta por la noche, no sabremos qué tarifas pagaremos mañana y las de pasado habrá que esperar a mañana por la noche, con lo cual esa transparencia es bastante dudosa. Solo podríamos conocer lo que pagamos después, cuando recibimos la factura. El problema, el nuevo modelo de factura que ha aprobado el Ministerio de Transición Ecológica, dice que no hay que informar al consumidor del precio medio que ha pagado en cada tramo horario, esos famosos tramos punta, llano y valle. Con lo cual, estamos absolutamente a ciegas con la tarifa que pagamos por cada kWh de energía consumida. Luego llegan las eléctricas en el mercado libre, nos dicen que ellos tienen una oferta mucho más barata y mucha gente se lo cree, sobre todo porque no tiene posibilidad de comparar, porque no saben ni cuánto van a pagar ni cuánto han pagado por cada kWh de energía consumida ni la media de esos consumos en cada uno de los tramos. Hay que modificar la norma que ha aprobado el gobierno porque vulnera su propia legislación del sector eléctrico y con ello la normativa comunitaria. Hay que tomar medidas rápidas porque los consumidores no pueden seguir perpetuamente sufriendo abusos, sufriendo engaños y encima con un gobierno que dice que hay que respetar escrupulosamente la normativa europea, que cunda el ejemplo.